Empezamos con la mejor femenil, que es de casa de Yucatán, Kaisa Ludivina Galavís Medina. Séptimo lugar, de Quintana Roo, Johnson Renan Medina Baeza. Sexto lugar, de Nuevo León, Profía Yulán Rodríguez Acosta. Quinto lugar, de Casa de Yucatán, Axel Irán Salazar Domínguez. Cuarto lugar, de la Ciudad de México, Carla Akemi Tellez Fukushima. Tercer lugar, de Yucatán, José Miguel Salas Sogbi. Subcampeón de la categoría subcatorce, de Ciudad de México, Álvaro Quiroz Frías. Y el campeón de la categoría subcatorce, del treinta y tres torneo internacional, Carlos Torres, repito en memoria, es de Veracruz, José Isaac Reyes Rivera. Un aplauso al campeón.